Hola, soy Ser y el día de hoy voy a estar haciendo una reseña que me emociona mucho y esta es la colección de Harry Potter de Shiglam y bueno, esto es algo que combina dos de mis cosas favoritas que viene siendo Harry Potter y el maquillaje y cuando vi que Shiglam tenía la colección, la verdad sí le pensé porque como que no quería comprar cosas de Shiglam porque por el precio se me hacía medio sospechoso de que estaba muy barato y las colecciones estaban como muy bonitas pero finalmente pues fue lo que me hizo decidirme que pues estaba a buen precio, tenía varios artículos la colección y se me hizo como muy bonita y muy original, entonces dije que bueno, independientemente me guste o no me guste creo que vale la pena tenerla como coleccionista de cosas de Harry Potter que me gustan y bueno, el día de hoy voy a estar haciendo cuatro looks diferentes con las cuatro paletitas que vienen en la colección pero antes de empezar a hacer los looks voy a explicarles un poquito más sobre la colección que contiene y los swatches y bueno, voy a comenzar precisamente con esta que es la paleta y esta pues no sé si tiene, bueno creo que se llama Howard's Houses Palette Set y como nos dice es un set de paletas de las cuatro casas de Howard's que son Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff y Slytherin y se me hizo bien original que tenga aquí su ruedita y su sombrerito seleccionador entonces no sé, se me hizo como súper novedoso que le giras a ver qué casa cae y no se puede ser como de que a ver qué paleta voy a usar el día de hoy le giras y de que bueno, hoy voy a usar Ravenclaw, entonces se me hizo muy novedoso y bueno, esta es la cajita entonces pues obviamente es una caja que no quiere estirar precisamente por esta ruedita o sea la verdad visualmente está muy padre y aquí es en la caja que contiene las cuatro paletas la verdad es que la paleta de color, la calidad, digo son cajitas de cartón pero sí se siente de súper buena calidad y cuidan bastante los detalles aquí al abrirla vemos que abajo tiene lo que es el escudo de Howard's arriba pues viene lo que es el nombre e incluso el papelito con el que está cubierto vean, o sea, de verdad pusieron el detalle en todo tiene aquí como las mascotitas de las casas y bueno, ya que quitamos lo que es el papel adentro vienen las cuatro paletas de las cuatro casas que igual también las ves y están súper bonitas y me gusta porque tienen el relieve o sea, no es nada más una impresión estas partecitas sí se siente no sé, me recuerda un poquito como a repujado y pues tienen los loguitos la verdad es que me encantó o sea, sí, los empaques desde cómo viene empacada las cuatro paletas a cómo vienen acomodadas está súper bonito y la primera es esta que es de la casa Ravenclaw y bueno, la paleta de color obviamente pues tiene tonalidades lo que es azul tiene verde como un blanco con brillitos y esta tonalidad es como beige y voy a hacerle swatches lo que me gusta mucho de esto es que bueno, aquí no sé si pueden ver que tiene la impresión de la mascotita o sea, de verdad pensaron en todo está súper bonita voy a hacer los swatches en la mano la verdad es que la pigmentación es muy buena nada más como que este de aquí siento que no es que esté mala la fórmula pero como que así es o sea, no es en sí una sombra brillosa es más como iridicente, traslúcida la siento más como un topper y bueno, este aquí en la cámara no me detecta el color pero siento que es más como un tono de transición y bueno, en esta paletita de Ravenclaw lo que me gusta mucho también es que los nombres de las sombras son como las cualidades que tiene cada casa por ejemplo, Ravenclaw viene Wisdom, Curiosity, Weed y Creativity y en sus colores la pigmentación es buena me esperaría como que fuera mejor para las sombras que me gusta usar pero de nuevo, por el precio la verdad es que sí está muy linda voy a ir ahora con Slithering y esta es en tonalidades verdes bueno, la que resalta es como la verde pero tenemos como otros tonos que podemos hacer diferentes looks y es lo que me gusta que no se fueron como a Slithering, a huevo, todo verde es más difícil de usar pero en cambio es como ok, Slithering tiene su verde pero puedes hacer looks un smokey ahí con un negro entonces eso es lo que me gusta que la paleta de color no es 100% el color de la casa sino que ponen otros con cuáles combinarlos y bueno, de Slithering tenemos Ambition, Cunning, Leathership y Destiny y este tiene aquí la ay, no sé si se alcanza a ver pero tiene la serpientita lo que sí estoy notando por ejemplo ahorita en la de Raymond la bien está es que estas sombras que me parece todas van a estar ubicadas igual se sienten como sequitas no se sienten como cremosas que casi siempre en este tipo de de sombras ayuda a que la cremosidad para que se adhieran al párpado y esto sí la siento como algo sequitas y ok ay la verdad está preciosa uy sí la verdad está súper bonita la negra es muy negra es raro que las paletas tengan un negro como tan llamativo pero esta la verdad sí este es como que está curioso yo lo veía más como cafecito como neutro pero es un café que tiene una subtonalidad verde entonces me gusta que gane ese juego de color pero sí totalmente esa paleta sí es súper Slithering después seguimos con Gryffindor que es la que tengo ahorita y es uno de los looks que voy a hacer y en esta esta me encantó porque o sea para mí este es un color básico que tienen que tener todas las paletas entonces con estos dos ya te haces un look de diario un smokey entonces yo creo que esta de todas las paletas es mi favorita y aparte pues es de Gryffindor y bueno de este los tonos que tenemos es Daring Bravery Determination aquí tiene su lioncito y Courage este ahora me voy a cambiar para la muñeca porque ya se me está acabando el espacio acá y sí como que siento que estas sombras las brillosas la verdad la fórmula no me encanta de ninguna de las paletas es bonita como topper o así como que en el lagrimal pero sí la verdad batallé mucho para aplicarla tuve que estarle dando muchas pasadas porque sí es algo seca entonces siento que la tienes que trabajar como calentándola mucho en la mano y no te va a dar como o sea un tono de que le pasas si te quedan dorados esto es como varias aplicaciones pero de nuevo esta paleta para mí como fue mi favorita porque la siento más neutra la siento más para traerla en tu bolsa y que sean tus looks de diario y bueno ya para terminar con las paletas tenemos la casa de Hufflepuff y esta también se me hace como que neutra muy bonita nada más que esta lo siento un poquito en la manjita para mi tono de piel por eso la de la de Gryffindor me gusta un poquito más pero esta también es muy linda y en esta los tonos que tenemos es Trustworthy Hard Work Humility y aquí trae su ah ya le borré la carita pero bueno ahí trae su creo que es un tejón y Patient y bueno ese doradito creo que si pigmenta un poquito más y bueno también es una paleta neutra pero es más tirándole como a las tonalidades doradas amarillas por la casa pero es una paleta también muy bonita se me hace como muy neutra para el diario entonces me gustó que hicieran como este juego que por ejemplo estas dos casas son como más para looks neutros y estas pues obviamente para looks atroidos entonces con estas dos paletas ya tienes como una amplia gama para jugar con colores de día de noche fríos cálidos entonces si se me hace como un set bastante completo ahora este set también incluye dos productos de labios y el primero es este que es un Magic Color Lip Mask que es una mascarilla de como en forma de caldero y adentro viene lo que es una palita lo cual me gustó bastante que incluyeran esto porque por ejemplo yo compro mucho las de Colourpop y estas normalmente no incluyen la palita entonces como que pues si tengo que andar buscando con que la saco porque no me gusta mucho como meter el dedo y aplicarla en los labios no se me hace como muy higiénico entonces esta se agradece que hayan incluido la espatulita y bueno es un color como negro transparentoso tiene aquí unas estrellitas y adentro viene lo que es la mascarilla y es en forma de caldero y me gusta mucho porque también no se si lo alcance a ver la cámara pero tiene como unos diseños muy bonitos aquí en la parte de abajo arriba también les digo o sea si no es nada más como impresiones o sea si se siente que están como en relieve y me gusta aquí como que como está chorreando el caldero y bueno al abrirla viene lo que es el producto y este como que tiene mentita porque cuando lo estuve usando ahorita que es invierno que traigo los labios muy muy resecos la verdad es que si se siente muy rico en los labios pero está curioso porque les digo sabe como menta entonces cuando te lo aplicas se siente fresquito pero la verdad si se me hizo como un producto bastante bueno para preparar los labios y pues más que nada me gusta mucho el empaque que finalmente es un calderito entonces va completamente con la temática de la colección y tenemos también este que es el Gifted Herbologist Glitter Lipstick y es aquí hay una mandrágora y bueno es un labial es como un bálsamo que tiene glitter lo cual no sé que tanto me encanta el empaque me gusta mucho que tiene aquí la mandrágora tiene varias como plantitas y el color verde pues ya saben que me gusta mucho aquí al abrirlo vemos que es un labial verde tiene glitter literalmente que ya aplicado en los labios o sea no vean no es como de que ay charolea lo que charolea es lo que traía ahorita de las sombras donde la retiré pero digo en el labial no es como de que ay trae el glitter ahí bien bien intenso trae todo el bling bling no es como muy sutil ayuda a que los labios se vean como un poquito más más sanitos tiene como que cierta subtonalidad pues sí verdosa entonces eso como que no me gusta mucho como se me ve en mis labios y finalmente tenemos este set de labiales que me encantó también el empaque porque es como si fuera un libro de pociones y este set The Witching Bruce Lip Gloss Set que es un set de glosses y este hasta me gusta como para ponerlo ahí en tu librero está súper novedoso y por dentro también o sea me encanta el detalle que le hayan puesto o sea si pensaron en todo está muy muy bonito y pues adentro incluye lo que son los cuatro glosses igual esta es una caja que no voy a tirar aunque se acaben los glosses la voy a seguir teniendo ahí de colección y en la parte de adentro vemos que incluye cuatro glosses con forma de pociones y el primero es Félix Felicis que es este gloss en tono dorado y lo que se me hizo súper novedoso o bueno digo al menos yo no lo había visto antes es que el aplicador es como de pues es como plastiquito es como pues no sé si es como plástico o silicón vean qué bonito este como topper se ve súper padre y me gusta porque por ejemplo cuando aplique este pues obviamente como trae un labial abajo se enfocina un poquito entonces esto fácilmente lo puedes limpiar con pues como alguna toallita desmaquillante o algún desinfectante de maquillaje y pues ya te queda como o sea se me hace como un aplicador muy higiénico entonces me gustó mucho verlo en estos labiales el siguiente es Polyjuice Potion que es esta tonalidad verde también tiene como brillitos y digo a lo mejor no es así de que ay wey un gloss verde pero no es así verde tal cual es más como que tiene la subtonalidad verdosa tenemos también Amortensia que es este como un color como fucha y este no tiene brillito este es pues nada más como un gloss más sencillo y este sí tiene como un poquito más de color este sí lo puedes usar como topper o lo puedes usar por sí solo y me gusta como el acabado que te dan los labios y por último tenemos Drug of Living Death que este es una tonalidad moradita y al igual que el rosa no tiene brillito y aplicado tiene también como la subtonalidad morada pero no es un morado así súper intenso entonces este también por sí solo se ve bonito como topper igual se ve súper bien y bueno ya que vimos los componentes de la colección y los swatches vamos a pasar a los cuatro looks utilizando la colección de Shea Glam de Harry Potter para el primer look voy a estar utilizando la paleta de Ravenclaw y voy a comenzar con el tono Wisdom que es como un cafecito y este lo voy a estar aplicando en todo el párpado después voy a seguir con Curiosity que es como una tonalidad que tiene brillitos nada más sí es un poquito difícil aplicarlo con brocha pero con Fix Plus te puedes ayudar yo lo quería muy tenue por eso lo utilicé así después estoy aplicando este tono azul también brillosito que es el tono Width y este lo voy a llevar en el centro del ojo lo que quiero crear es como un degradado que vaya de como el plateado al azul y finalmente con este verde que es el tono Creativity y lo estoy aplicando en la esquina del ojo para terminar precisamente con este degradado lo difumino muy bien con una brochita que esté algo gruesa y en esta parte voy a regresar con el tono Width para aplicarlo con el dedo y que me dé como un poquito más de brillo porque como les comento con brocha sí es un poquito difícil y por esta misma razón voy a regresar nuevamente con el tono Curiosity para poder darle un poquito más de pigmentación ahora voy a estar utilizando el delineador de Kat Von D que es el delineador que voy a estar utilizando en todos los looks voy a hacer una colita súper como delgadita y voy a delinear por dentro del ojo con este delineador de Pai Pai y a continuación voy a estar aplicando esta máscara de pestañas que es de Wet n Wild de la colección de Stitch después aplico lo que son pestañas postizas y con esto ya termino la parte de los ojos después voy a estar aplicando el bálsamo de labios de El Calderito y voy a estar después sellando con lo que es el gloss en el tono Felix Felicitis y con esto termino el look número uno el siguiente look es con la paletita de la casa de Hufflepuff y voy a comenzar con Heartwork aquí lo que voy a hacer para este look es un Halo Eye la verdad es que esta paletita se me hace súper bonita para el diario voy a seguir con el tono Humility que es este amarillito les digo la verdad puedes hacer como looks súper suavecitos pero también puedes hacerlo un poquito más intensos y por ejemplo aquí voy a seguir con el tono Patience que es el café y voy a aplicarlo en la parte interna y externa del ojo para crear como este este halo para que en el centro quede la parte brillosita aquí aquí ya pues tú le das obviamente la pigmentación que tú quieras si lo quieres más suavecito más fuerte en este caso yo sí le metí un poquito más de café y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo para poder terminar con Trustworthy que es el tono brillosito de esta paleta de hecho me parece que es la única paleta que tiene nada más un tono brillosito los demás son mate y eso me gustó bastante después voy a seguir con el mismo delineador que les comento que voy a utilizar que es el delineador líquido de Kat Von D y el delineador en lápiz de Pai Pai la máscara de pestañas es la de Wet n Wild de Stitch unas pestañas postizas para elevar un poquito más el look aquí estoy aplicando un bálsamo labial de Animal Crossing y este lo voy a estar sellando con lo que es el gloss de Drought of Living Dead este no sé si lo estoy pronunciando bien pero así quedó el look para el look de Slytherin vamos a ponernos un poquito más gráficos y creativos y aquí me voy a ir directo con Destiny que es el tono negro aquí voy a estar intentando hacer como un medio delineado gráfico con la sombra lo cual pues me ayuda ya que como no es un delineador líquido este puedo pulirlo con lo que es agua micelar y un algodoncito es de mucha paciencia hay que tengan mucho tiempo pero si se puede aquí sigo con Ambition que es como un tono plateado brillosito y este lo voy a aplicar del inicio del ojo como al centro y del centro hacia el piquito de afuera estoy aplicando Cunning con el dedo para darle un poquito más de pigmentación porque con brocha así se batalla un poquito menos que utilices Fix Blur y en la parte de abajo estoy utilizando Leather Ship que es como un café pero tiene cierta tonalidad como verde olivo y nuevamente con la vieja confiable que es el delineador de Kat Von D y el de Pai Pai máscara de pestañas de Wet n Wild y para este look no quise poner pestaña postiza porque ya estaba sucediendo mucho en el ojo entonces me fui directo a los labios con el bálsamo y también con el gloss en el tono Polyjuice Potion y así queda el look terminado para el siguiente look como trae los labios muy resecos me fui directo con la máscara del caldero y ahora sí con la paleta de sombras de Gryffindor inicié con Daring en todo el párpado y después comencé a aplicar el tono Determination en el centro del ojo y hacia afuera también quería crear como un degradadito no tan marcado como el primer look de Ravenclaw pero algo como parecido aquí me fui con Courage que es el tono café y empecé a integrar estos dos aquí me regresé a Determination para aventarlo como un poquito más al inicio del ojo y que el dorado que sigue que es Bravery quedara como que en la parte como interna del ojo para darle como este como pop de brillo y color entonces aquí lo apliqué con el dedo porque como sabemos da mejor pigmentación que con la brocha y bueno para finalizar pues aquí utilicé dos delineadores que es el de Kat Von D pero también utilicé este de Naturone que es un tono como oro también súper característico de los Gryffindors y el mismo tono pero con un delineador de Colourpop lo utilicé para la parte de abajo del ojo y ya nada más con el delineador de Pai Pai puse un poquito afuera máscara de pestañas nuevamente de Wet n Wild de Stitch y aquí apliqué unas pestañas postizas de las que son magnéticas después bueno aquí se trampa porque metí algo de la colección de Harry Potter pero de Colourpop que es un labial color vino y ahora sí regresando a la colección de Chiclam estoy utilizando el gloss en el tono Amortensia me pongo mi gorrito de mi casa favorita que es Gryffindor y así termino este look y bueno estos fueron los cuatro looks espero que les hayan gustado espero que les haya servido para ver cómo utilizar esta colección las paletas cómo utilizar los labiales y pues todos los productos y en resumen creo que es una colección súper bien pensada muy bien ejecutada las paletas de color o sea todo la verdad es que trabajaron y lo hicieron excelentemente bien comenzando con la sombra me encantó el empaque y sí lo veo como algo de colección que no lo quieres tirar ni siquiera el empaque o sea todo es como algo que no sé si eres fan de Harry Potter la verdad es que sí te la súper recomiendo o sea es como que te te ves adentro de este mundo y si te gusta el maquillaje creo que sí es algo que debes de tener las paletas me encanta que son compactas que las puedes traer en tu bolsa que puedes hacer muchos looks con ellas ya sea con una o combinándola desde looks de día hasta looks de noche la calidad de las sombras es buena no voy a decir que es la mejor del mundo porque en especial estos que son como los brillositos sí se sienten un poquito sequitos y batallas para trabajarlo pero de nuevo por el precio que nos están dando y por toda la experiencia de los empaques la verdad es que creo que sí vale la pena o sea vas a batallar un poquito con estos pero finalmente los vas a hacer funcionar y por el precio la verdad está muy muy bien o sea no importa qué batallas para trabajarlos la verdad creo que finalmente sí valen la pena el bálsamo está muy bonito me gustó mucho creo que sí trabaja bien en los labios yo que los traía muy resecos sí la verdad es que sí me gusta cómo trabaja se siente rico no está como súper pegajoso pero nada más considera que sí se puede como pegar un poquito de nuevo el empaque me encanta el calderito o sea es algo que también traes en tu bolsa y es como que súper novedoso tu mundo te va a estar preguntando que dónde lo conseguiste entonces este también fue un producto que disfruté mucho el labial la verdad este sí fue creo que el que menos me gustó de toda la colección porque a pesar de que o sea visualmente es muy bonito no lo puedo negar pero ya en funcionalidad la verdad es que el color no me gusta cómo se me ve a mí y no lo siento que sea algo como tan hidratante entonces quise que me encantara no me encantó si lo voy a seguir usando y obviamente también si lo cargas en tu bolsa va a llamar la atención pero en su funcionalidad pues creo que sí fue como el que menos me gustó de todos el set de labiales me encantó también es algo que debes de tener de colección está muy bonito está novedoso los labiales los colores me gusta me gusta también que tengas como estas opciones de tienes dos con glitter tienes dos más naturales estos dos tienen un poquito de color estos dos no tanto entonces me gusta que puedes jugar con ellos el empaque que sea un libro y que venga en forma de poción me encanta o sea si es de que ay qué bonito y también algo que me gustó y no había visto antes es lo del aplicador se me hace un aplicador súper higiénico muy funcional me encanta que hayan pensado en todo yo creo que lo único son esas cositas que hay colgando si batallé de repente porque se me pegaban pues con obviamente la varita de adentro pero estos se pueden quitar fácilmente entonces eso es algo que me gustó que pensaron de que ok se ve bonito pero funcionalmente a lo mejor para no batallar puedes retirarlo y pues bueno les digo tenerlos así incluso como en exhibición en tu vanity o en algún lugar si se ve muy padre entonces también creo que ya cuando se terminen puedes tenerlos como de decoración y también algo que quiero como agregar es que yo ya tenía anteriormente una colección de Harry Potter pero era con Colourpop y creo que sinceramente esto era lo que yo esperaba del Colourpop que hicieran algo como más novedoso la verdad es que la película tiene muchas cosas que puedes sacarle o sea tiene demasiadas como diseños tiene demasiadas paletas de color o sea tiene como mucha como mucha tela de donde cortar por así decirlo entonces Colourpop hizo algo sencillo sí me gustó pero ya que veo la de Shiglam la verdad es que está pues sí por mucho se la llevó de calle la calidad de las sombras de Colourpop me gusta más pero si son fans de Harry Potter están buscando una línea de maquillaje la verdad es que creo que yo le recomendaría más esta porque una está más barata y la siento como más edición de coleccionistas entonces la de Colourpop no es mala simple y sencillamente si las comparamos o yo como maquillista y fan de Harry Potter si vas a comprar solo una yo te diría compra la de Shiglam te ahorras dinero guardas los productos porque son de colección entonces a mí personalmente me gustó muchísimo más esta pero digo si quieres comprar las dos compra las dos o ya tuve viendo como que es lo que tú necesitas o te gustaría tener en tu colección de maquillaje pero bueno espero que les haya servido esta reseña y que les hayan gustado los looks muchas gracias por ver el video nos vemos después bye bye ¡Suscríbete al canal!